Y es importante poder entender esta palabra en conjunción con el libro del profeta Jeremías capítulo 31. El Evangelio de Lucas nos habla de que pongamos atención en el sol, en la luna y en las estrellas. Que pongamos atención en la tierra y justamente un aspecto importante de la tierra, una parte importante de la tierra, en el mar y por supuesto el bramido del mar y de las olas. Y acá en Jeremías 31 el Señor nos habla de la tierra, de la tierra en forma específica, refiriéndose a aquella parte de la tierra que es de agua, a lo que es el mar. Y habla del bramido de sus ondas. Y también nos habla del sol y de las líneas de la luna y de las estrellas. Si el Señor nos hace entender en el verso 37 de Jeremías 31, que si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice yo soy el que soy. Y es más, el Señor en el verso 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice yo soy el que soy, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces hablamos del sol, hablamos de la luna, hablamos de las estrellas, hablamos de la tierra y esa parte específica de la tierra que se llama mar. Y cuando hablamos del mar hablamos del bramido de sus ondas. Y también por supuesto el Señor habla de una nación, la nación de Israel, la descendencia de Israel en una nación para el tiempo del fin.